Ya la verdad que súper contentos de hoy tener gente en el local. Bueno, hoy no está funcionando, pero la fábrica está en pleno. Así que, bueno, muy contentos de recibirlos a todos. A ver, ustedes tenían un mercado ya asegurado, porque ya estaba demandando producción lo antes posible. Pero este otro mercado, digamos, más doméstico, más de torquistense, que también ha respondido de inmediato. De inmediato. Hace casi un mes que arrancamos, un poquito más de un mes. El 6 de febrero se arrancó a producir. Una semana y media, 15 días después, se empezó a vender a comercios. Y bueno, decidimos en breve, aunque no teníamos todo listo, todo terminado como nos hubiera gustado, arrancar la venta al público, porque la gente de Torkins, los turistas, preguntaban por las redes. Y bueno, por suerte, ya tenemos a nuestros primeros visitantes. Un momento para todos ustedes soñado, ¿no? Porque iban pasando los días, los meses, no podemos hablar de años, porque en realidad estuvo dentro de los 365 días el proyecto aceleradísimo, teniendo en cuenta la época, ¿no? Sí, la verdad, acelerado. Uno lo planificó en otros tiempos que eran menores, pero realmente fue poco, porque la obra, si uno la ve desde afuera, es gigantesca y los tiempos realmente fueron excelentes de obra. Y bueno, fueron saliendo las cosas como más o menos las planificamos. Los tiempos siempre se dilatan, la burocracia siempre torpece, quisiéramos que el país sea otro, pero hay que hacerlo, hay que emprender. No podemos esperar a que el país mejore, realmente creemos que no hay épocas mejores ni peores. Hay que emprender. En este país es así. Y quizá sea mejor emprender en una época de crisis, porque primero que se aprende, uno se golpea y después quizá venga la aboranza, ¿no? Sí, sí, realmente esperamos eso. Creo que en estas épocas de crisis uno aprende mucho. Se hace más eficiente, te obliga a ser más eficiente en costos, en un montón de decisiones. Uno tiene que pensarlo mucho más, pero realmente nos ponemos más ágiles. Es un ejercicio muy interesante que hacemos todos los días en equipo. Cada uno de los socios, cada uno de los proveedores de leche. Gerardo, que es el que comanda la producción. Y cada uno de los que participamos, el personal. Todos estamos trabajando, tratando de poner lo mejor de nosotros para que todos los días salga un poquito mejor. Esa es nuestra idea desde el principio. Agregar valor y nosotros decimos, no solo agregar valor a la materia prima, sino agregar valor a cada una de las decisiones y de las cosas que hacemos. En un contexto difícil, con una conyuntura muy difícil, pero que bueno, esperamos sea mejor para las empresas en breve. Bueno, aquí el factor económico tiene muchísimo que ver. Pero en realidad poder dar rienda suelta a una expectativa, a una esperanza que fue en su momento, y a lo que ustedes se plantearon como objetivo, creo que es mucho más importante todavía. Mirá, sí, yo te puedo decir que me acuerdo las primeras reuniones en el INTA, en la cual nos juntábamos primero con todos los tamberos, se analizaba la viabilidad del proyecto. Realmente esto era un sueño para todos en ese momento. Y los que aceptaron participar del proyecto empezamos a elaborar un proyecto en común, muy pensado, muy pensado. Realmente en eso no hubo margen a improvisaciones, porque las improvisaciones las tenemos todos los días, tenemos que ir sobre la marcha tomando muchas decisiones. Pero realmente fue un proyecto soñado, planificado, pensado en números. Por supuesto que todos los días es un desafío nuevo, porque los números cambian todos los días, pero bueno, hay que ir adaptándose a la situación. Ahora hay que disfrutarlo y se disfruta trabajando, no queda otra. Sí, haciendo. Creo que para los emprendedores el hacer es la parte importante. Lo que soñamos está hecho, ahora tenemos que construir entre todos el futuro de esta empresa.